Hola gente, muy buenas a todos y todas Hoy vamos a viajar con unos autobuses de un 600 Espero que os guste Y nos vemos a la vuelta No se ve una mierda Mierda, mierda Por ahí tenemos a Fren rebuscando Este me gusta más por fuera y el otro por dentro Es que a ver No hubies con chancla Fren, ¿estás hablando solo? ¿Eh? ¿Estás hablando solo? No, ¿por qué? Ah, porque te he escuchado hablar Pues aquí viene la unilla de acerlote, ¿qué os parece? ¿Eh? Pues vaya gana de venir aquí a hacer el lote Sí, sí ¿Y van a pillar el tifus? Que no lo venga Van a pillar Bueno, tifus no, pero cortarse Van a pillar lo que no tienen Por ahí ya sabés Ujú Bueno, buen día Májale, májale Ya está, ya está Nos vemos en el... Hombre, el bus está guapo, ¿eh? En verdad Sí, grafiteado me gusta ¿Has visto que hay... Está grafiteado el nombre de... Laura? Sí, lo he visto Ah, a ver Debo que no digan que soy yo Este es un mola Sí, porque como hay gente tan idiota Ya Y claro que caigas ahí Sí Bueno, esto no tiene... Agujeros No, pero en este, por ejemplo, la... La agujera está aquí La puerta de este Pero esto es antiguo, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno Parecen como... Es que los antiguos tienen lo de... Lo de fumar Los ceniceros, ¿sabes? Pero esto no sé si sería un bus escolar No creo Ahí, para que le dé el fresquico Eh, mira Lo del maleterito y todo No, pero los buses normales no tienen esto Hostia, hay un panal de avispa ahí Seco, pero hay Sí, tienen Uy, esto se hunde Pues está guapo el bus A mí me mola Pero no tiene... No se sabe cuánto tiempo Esto lleva abandonado Bueno, cochecito Hostia, tío Es que solo han dejado el esqueleto Pero queda guapo ¿Hay que hay? Bueno, vamos a ver ahí Esto no sé cuánto tiempo llevaría abandonado Creo que es como una cuchera de autobuses Porque habían ahí varios números, ¿sabes? Como los autobuses numerados Pero no lo sé Así que vamos a chafardear Creo que por aquí hay poca cosa Lo de un camión Y ya está, ¿no? Claro, aquí ahora se meterá la gente a fresquito Ya te digo, en el otro día en el tren Había peña ahí Niños dándose el lote Aún no hay nada Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Lo que se me ha dado es más interesante Hasta eso, que no es nada Pues ya está Ya, vamos Ya, vamos Y anda, que no corre Y aquí está el ruido que hay Sí, sí Como veis, el sitio era bastante pequeño Soliendo los autobuses Tupintorregiados Pero a mí especialmente Me gustan mucho Y bueno, por dentro Uno estaba mejor El otro Fatal Y ahí van los niños a verse el lote Que las dos veces que he ido Las dos veces estaban Y bueno, en 600 solo quedaba Lo que es la carcasa Pero estaba chulo para fotografiar Están de 10 Pues nada, espero que os haya gustado Que os suscribáis De ahí está la campanita Y bueno, voy a decir Que tengo otro nuevo canal ¿Vale? Que os dejaré el link abajo Que es de vehículos abandonados O sea, como estos Que este vídeo también irá para allá Y bueno, que paséis buena semana Y nos vemos pronto Besito a todos